Deja de confiar, vive ya la realidad Tú te ignoras, mis tentaciones te machacarán De amistades obligadas tienes que pasar Solo piensan en joder, en la ventana solo están Pareces la vecina, zorra, cuchichea mi piscina Si algo piensas conseguir, a cambio vas de culo Puta milla, solo vas a ver mi culo Puta milla, solo vas a ver mi culo Estás metido en mi lío Venenoso más que los otros Das por culo, eres maligno Cada uno con su lado Estás metido en mi lío Venenoso más que los otros Das por culo, eres maligno En mi comprendo En ti no entiendo No sé si entro O salgo de este ambiente diferente Yo me sorprendo A ti no te entiendo No sé qué hago Voy a realizar cosas a la gente Deja de confiar, vive ya la realidad Puta ignorancia y tentaciones te machacarán De amistades obligadas tienes que pasar Solo piensan en joder, en la ventana solo están Pareces la vecina, zorra, cuchichea mi piscina Si algo piensas conseguirá cambio más de culo Puta milla, solo vas a ver mi culo Puta milla, solo vas a ver mi culo No creas que estamos a tu lado No veas el mal trago pasado No tengas respeto por ti mismo No veas Miradas raras, se disparan en tu cara No me provokes, o tu madre me las paga Hijo de puta, arbo de rabia Yo un puto amo con tu boca, mi cara Miradas raras, se disparan en tu cara No me provokes, o tu madre me las paga Hijo de puta, arbo de rabia Yo un puto amo con tu boca, mi cara No creas que estamos a tu lado No creas que estamos a tu lado No veas el mal trago pasado No tengas respeto por ti mismo No vengas Ojo, 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 ojo